empezamos esta entrevista vamos a conversar con saida mendoza representante de saida mendoza life coach el hashtag para que usted participe soy saida life coach que tal como está saida bienvenida al programa gracias lucecita en primer lugar agradecer por darme la oportunidad de poder compartir y comentarles un poco más a detalle sobre los servicios que vengo ofreciendo así que empezamos claro que sí comienza por favor contándome cómo así te encaminas por por este rubro digámoslo así o esta esta área de la del liderazgo no es cierto de a los comunicadores me imagino que va dirigida eso no cómo se dividirá en comunicación mejor dicho a qué sector va dirigido es lo que tú me vas a explicar y cuáles son las herramientas que utilizan en todo caso el sistema que usas sí claro te cuento un poquito más a detalle mi marca está enfocada en tres rubros principales que es coaching de diversidad inclusión coaching de liderazgo y comunicación y coaching de empoderamiento y conexión emocional bien dentro de ellos además hay dos programas que ahorita se encuentran dentro del mercado que es preparados para grandes desafíos que está orientado para padres que tienen hijos con síndrome de down y que inclusive vamos estamos próximos a dictar un taller para la mapete chica este 12 de octubre y también el segundo programa que es el segundo taller que es una mirada 360 mis conflictos emocionales que justamente se creó a raíz de una experiencia emocional que viví muchas veces nosotros solemos dejar en todo nuestro estado emocional creemos que en el momento pues ese estado emocional pasa no cuando pasamos conflictos diversas dificultades creemos pues que que en el momento de esa situación porque ya pasó lo dejamos olvidado como el viejo resplán que nos dice no píralo todo para la espalda y cuántas veces nuestra mochila queda tan cargada de cosas pesadas venimos arrastrando una serie de frustraciones no sea así es entonces justamente una mirada 360 mis conflictos emocionales consiste en poder sanar ese estado emocional eso que quedó inclusive en nuestro inconsciente en nuestro estado emocional y de que son como capítulos que nos han cerrado no que han quedado ahí pendientes a esas pendientes así es archivos abiertos así es y que inclusive pasa de que cuando hay experiencias que nos hacen recordar a ese pasado es donde empiezan los conflictos emocionales no es donde empieza justamente esos conflictos emocionales porque dejamos esa herida abierta dejamos ese pasado abierto creyendo que ya lo olvidamos que ya lo sanamos y sin embargo no es así claro lógicamente es como echar salen la herida a veces no es esa herida no cicatrizado todavía algunos episodios nos pueden hacer de nuevo dolernos cierto hacer sentido de nuevo mal que bueno que mencionas eso claro es darle una una vis una una mirada a lo que se quedó pero no con el afán de volver o de revivir sino de sanar así cierto y esto lo haces mediante algún tipo de regresión algo así o como hace uno para volver a lo pasado que supuestamente ya quedó que supuestamente quedó atrás y sanar sí bueno dentro de mis especializaciones está lo que es el coaching de neurociencias y programación bioemocional entonces lo que hacemos justamente es tratar de abordar preguntas de ayudar a la gente a que pueda regresar de a su pasado a identificar de dónde viene el problema porque muchas veces no somos conscientes de dónde viene ese ese problema de esa inicial que nos genera dolor no y que inclusive podemos confundir con experiencias que recién estamos viviendo en el presente y que sin embargo no son no forman parte en sí del presente sino del pasado ya lo que quedó abierto y cómo haces para que tus pacientes así se llaman pacientes claro puedan llegar a ese punto mediante qué sistema o qué usas sí bueno hacemos dos formas una que son las sesiones personalizadas uno a uno en el que vamos primero haciendo un diagnóstico para ver lo que la persona trae consigo y en base a eso vamos armando en una terapia así es como una terapia estamos viendo imágenes y quisieras comentar a qué corresponde y esas son partes por ejemplo del taller de una mirada 360 mis conflictos emocionales en el que justamente en este momento están dirigidas a mujeres no ya que como lo mencionaba viene este programa se creó a raíz de una experiencia emocional que viví en carne propia y que pues direccione este programa para poder ayudar a personas esta otra imagen por ejemplo es sobre liderazgo y comunicación no para el sector el rubro empresarial correcto o sea para que ellos puedan adquirir más seguridad al momento de comunicar no si en el cuanto al rubro empresarial está justamente orientado para la parte de los del liderazgo a nivel tanto de compañeros jefaturas porque muchas veces así es todo de la parte empresarial no porque también tiene que ver mucho con cómo nos cómo comunicamos el mensaje hacia nuestro grupo de fuerza hacia nuestro grupo laboral y sobre todo también esa importancia de identificar de que lo que muchas veces proyectamos en el otro inclusive nuestros compañeros de trabajo en nuestra en nuestro grupo laboral forma parte realmente de algo que no estamos queriendo reconocer en nosotros mismos sí es verdad bueno muchísimas muchísimos factores importantes que reconocer en cada una de estas áreas estás abarcando tres aristas bien importantes así que bueno hacer la invitación respectiva mediante la información necesaria para poder conversar contigo comunicarnos contigo en palabritas y en saida acá por favor darnos la información para poder comunicarnos contigo agendar tal vez una una cita sí bueno me pueden contactar directamente a mi número telefónico que es el 987372470 a través de mis redes sociales en facebook como saida mendoza en tiktok e instagram como arroba saida punto de la y bueno esas son las redes a través de las cuales me pueden contactar directamente para poderlos ayudar dentro de estos rubros que vengo trabajando esas consultas son virtuales presenciales tienes un consultorio si mira según el lugar en el que se encuentre la persona programo sesiones tanto para el sector sur como para el sector norte e igualmente también hacemos tanto sesiones individuales como los talleres de manera online y presencialmente y grupal también así es cuando es presencial te visitan en tu en tu consultorio o tú vas a la casa de la persona no en este caso se maneja yo tengo un espacio en el que rento y que bueno así es pero que me ajusto también a las necesidades de la gente eso quiero que que quede recalcado que me ajusto a la localidad en la que se encuentran para que también pueda ser de fácil accesibilidad para ellos porque la intención justamente de este emprendimiento de este espacio es poder ayudar y llegar a las personas ideales para que puedan transitar lo que necesitan no es cierto claro y ofrecer otra otra perspectiva de la situación o darle a entender eso a las personas que si pueden salir adelante que pueden sanar sus heridas no que pueden cerrar ciclos y comenzar de nuevo o seguirse proyectando que a veces eso es lo que nos pone límites en el camino no haber cerrado ciclos y lo más lindo de esta experiencia es que muchas veces creemos que tiene que cambiar todo nuestro entorno para que pueda realmente haber un cambio en nosotros y no es así es al revés si se los digo por experiencia propia cuando tú cambias cuando tú te renuevas te transformas es como si hubiera magia en ese momento es como que todo a tu alrededor lo empiezas a ver distinto y ahí es donde se te abre el camino claro es como que empiezas a ver la vida con otro filtro a través de otro filtro así es sin creencias sin juicios correcto me parece muy lindo y si lo he experimentado pues no con un coach pero si o sea en realidad en persona pero si con el coach supremo entonces si lo he podido sentir una conexión muy maravillosa conmigo misma una renovación y sobre todo eso el poder entender a los demás y ser mucho más empáticos que creo que es lo que se necesita ahorita si vamos a mencionar algo también importante antes de irnos a ver es un sorteo cierto se edita un sorteo que tienes y vas a hacer la invitación para que todos participen si claro por ver este espacio se está dando un descuento de un 30% para este próximo taller que estamos por visitar el cual pues tiene por nombre como ya mencioné en parte del espacio se llama una mirada 360 mis conflictos emocionales que tiene que ver justamente con esos conflictos que pasamos en nuestro día a día y que nos generan dolor nos generan frustración ira y de cómo esas emociones que inclusive podemos considerar negativas en realidad pueden sumar en nuestra vida de manera positiva si es que las sabemos canalizar así que los invito a poder participar a poder contactarme y como les repito hay un 20% de descuento para las personas que se contacten inclusive pueden estar interactuar conmigo a través del hashtag soy Zayda coach live eso muy bien gracias Zayda un aplauso para ella bueno sanando sanando vidas ayudando a muchas personas que a veces bueno no saben no saben qué hacer no saben cuál es el siguiente paso hay gente que se queda estancada y que incluso tiene muchos pensamientos intrusivos así que y a raíz de la ansiedad y de la depresión y de tantas cosas que hoy en día rondan alrededor tantas sensaciones hay que tener mucho cuidado entonces hay que ver la manera de solucionar de sanar y de continuar porque eso se trata la vida no no esperemos que todo sea perfecto la actitud la tenemos que cambiar nosotros mismos o sea empezar por nosotros me encantó este es el resumen creo la finalidad de poder contactarnos contigo gracias por haber estado aquí en el programa nosotros nos vamos a una pausa muy cortica y ya regresamos con más ¡Gracias! ¡Gracias!